Emilio Shoufet, secretario de Educación Pública, advirtió que ninguna escuela escapará de someterse a la evaluación universal, porque nadie está exceptuado de cumplir con dichos requisitos. La SEP realiza ya el estudio correspondiente para evaluar aquellas escuelas que no cumplen con sus obligaciones y que tendrán que ser sometidas rigurosamente a criterios de evaluación que el Instituto Nacional de Educación establezca. El titular de la SEP reiteró que nadie está exceptuado de cumplir con los requisitos que se consideren como necesarios para brindar una educación de calidad, por lo que las escuelas que no cumplan deberán enfrentar consecuencias jurídicas. Señaló que al ritmo que va la aprobación de la reforma educativa en los congresos de los distintos estados, se prevé que antes de que termine el mes de febrero, México cuente con una reforma constitucional que reglamente los aspectos de las escuelas de tiempo completo, del Sistema Nacional de Información y Gestión, de la autonomía de gestión de las escuelas y también de la formación de un sistema profesional de docentes. Violeta Chávez Morales, para Noticieros Nuestra Visión.